Por eso me tienes de ti enamorada Yo componí alegre el agua romántico Y yo no sé qué hacer de tu vida Con esos huequitos de tus mejillas Con esos deseos que sean fíjidos Y que no se inspira con tus manos Y que tenerte entre mis brazos 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 Y que tenerte entre mis brazos